Buenas tardes contadores damos inicio a la audiencia al día de hoy 7 de julio de dos mil veintitrés en el expediente número 21 de un dos mil veintitrés juega en los setenta y tres seguido contra Martín por el delito de contra la familia y la modalidad de omisión de asistencia familiar previsto sancionado en el primer párrafo del artículo sesenta cuarenta y nueve del código penal en agravio de Miriam Karina Curo Arango representada por su madre Gregoria Arango Guavali dirige esta audiencia juez Carmelo García Caricia de juez titular del juzgado penal unipersonal de la provincia de Angaraes con su periodo de justicia de Juan Caberica asiste especialista audiencio Melania Guzmón Amado y a continuación se solicita su acreditación de representante del Ministerio Público Buenas tardes señor magistrado buenas tardes con todos los presentes en la presente audiencia en representación del Ministerio Público John Robert Molina Senado fiscal adjunto provincial en apoyo de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Angaraes con casilla electrónica número 13 setenta y tres diez número de celular nueve seis siete noventa y ocho setenta y uno cincuenta gracias señor magistrado gracias eh señor señor y se procede a dar cuenta respecto a las partes inconcurentes un saludo de la tarde señor magistrado señor magistrado el señor acusado Martín Curuño Ingo ha sido notificado debidamente en la audiencia anterior donde se levantó su ultimacia y en cuanto a la agraviada la señora Gregoria Arango Amaní ha sido diligenciado a su domicilio real calle Tiahuanaco ciento treinta y nueve Santanita Lima sin embargo señor magistrado la central de notificaciones de la corte superior de Lima este se negó a diligenciar esta célula motivo por el corto plazo señor magistrado por lo que no fue debidamente notificada y también señor magistrado su abogado de ese entonces el doctor Rosmil Belito Morán quien le asistió en la audiencia anterior presentó un escrito manifestando su renuncia a la defensa técnica del señor acusado Martín Curuño Ingo por motivo de que no tiene comunicación por lo que se ofició a la defensa pública sede Andaréis para que pueda asistir al señor magistrado lo cual se ofició con fecha seis de julio del año dos mil veintitrés en cuanto a escrito señor magistrado no hay ninguno que dar cuenta es todo señor magistrado estando a lo advertir por la cual es la especialista de audiencias está en uso de la palabra representante del ministerio público gracias señor magistrado conforme refiere el especialista de audiencia las partes no estarían debidamente notificadas así como la agraviada señor magistrado así como no se encuentra el abogado de la defensa pública por lo que no se podría instalar señor magistrado la presente audiencia gracias a todos los fecha para para señalar señor magistrado fecha tentativa para el día lunes 17 de julio 10 de la mañana señor magistrado otra fecha no tome daño para agosto no es que que el notificador no dispone de tiempo suficiente si señor magistrado la corte de prima es el señor magistrado por un lado ese y por otro lado los defensores públicos están en huelga en huelga ya entonces una fecha más más amplia sea un periodo más amplio para señalar señor magistrado teniendo en cuenta la distancia una fecha probable señor magistrado para el 22 de agosto hora 11 de la mañana señor magistrado ya ya como ha sido esta situación en qué circunstancias interviene el doctor rosmin señor magistrado cuando ha sido un día domingo donde se programó audiencia porque estaba detenido el señor acusado martín curo por lo que le asistió su abogado dos mil señor magistrado ah ya si del acto se verifica que el juez jose antonio si con el doctor de casa de reina incluso había instalado han dado alegato a apertura sí señor máscara después ha renunciado dos ya dice en este acto notificado el acusado para su asistencia a la audiencia bajo apersiguimiento en caso de incongruencia de ser declarado reo con Tomás Bueno, se cortará nuevamente sobre esta parte La representante del Ministerio Público Sí, señor magistrado, para la fecha, un servicio, ¿me puedo comentar? No, no lo estoy corriendo, la fecha lo estoy corriendo sobre el perseguimiento, doctor Bien, señor magistrado en vista que no se encuentran aplicados y declarar con Tomás, señor magistrado Sí, la fecha es tentativa, ¿no? En todo caso, ya no habría fecha porque el acusado sí estaba presente Habría que declarar con Tomás y designarse del Defensor Público Ya Gracias 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 Ya Se emite la resolución correspondiente Resolución correlativa LIRCAI 7 de julio del año 2023 Cuídos el informe del especialista de audiencias respecto a la notificación de los sujetos procesales inconcurrentes y considerados Primero que a través del acta del 7 de se replica a través del acta del 25 de junio de 2023 se reprogramó la continuación de la audiencia del curso oral para el día de hoy 7 de julio de 2023 hora 2 de la tarde con 15 minutos señor magistrado con la disculpa del caso mi ministerio público me comunica de que el señor acusado Martín Curo está tratando de ingresar a la plataforma señor magistrado en todo caso comunícate con si de la audición de la presente resolución comunícate con por llamada telefónica bien señor magistrado hola buenas tardes hola doctor buenas tardes doctor señor usted es Martín usted es Martín Curoño en copa si doctor bien bien señor magistrado enviale el enlace para que ingrese si si señor Martín me escucha hola 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 Gracias. 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 Si, pues, doctor. He tratado de llamar. No me contesta. De repente habrá yo de viaje, doctor. Ya. Este juiz 60 Harbble ha indicado que su abogado ha renuncio. Si, pues, doctor. Como razón no me habrá contestado. No me ha contestado. Está llamando, doctor. Nada. No me contesta para nada. ¿A usted no le ha comunicado? Nada, nada, doctor, no me ha comunicado nada, porque en los principios, no más, doctor, cuando tenía ese día que me habían agarrado los policías, parece que el pata no quería asumir, por eso ya no le exigió ya, doctor, para nada. Ya. Ahora, ¿usted tiene que designar otro abogado? Sí, doctor, incluso he llamado al doctor Ember Condor y Rúa también, y estoy de vacación, Martín, no voy a poder, me llamas a partir de lunes, me dice, ya no hay otro, ¿a quién ya no podía, a quién decirle a la doctora? Ya. Ya, continuamos con la emisión de la resolución. Primero, a través de la resolución número 5, de 25 de junio de 2023, se reprobó, suspendiéndose la misma, la audiencia de juicio oral para el día de hoy. Paga el día de hoy, 7 de julio, 7 de julio de 2023, ahora 2 de la tarde con 15 minutos. Asimismo, en la sesión de juicio oral de 25 de junio de 2023, estuvieron presentes el representante del Ministerio Público, Segundo, el abogado del abogado del abogado del acusado Rosmín Belito Morán, el acusado Martín Kuruña Vincopa. Segundo, conforme se tiene el informe del especialista de audiencias, el acusado, el abogado defensor del acusado, Rosmil Berito Morán, renunció a la defensa, por lo que se requirió la participación del defensor público. Tercero, en la fecha, el acusado ingresó a la plataforma virtual sin su abogado defensor. Tercero, indicando que no pudo comunicarse con su abogado anterior y de alguna manera se comunicó con el defensor público en Bercon del Rúa, quien le manifestó se encontraría de vacaciones. Mi fundamento tercero, para la continuación del juicio oral, conforme dispone... El artículo 367, número 1, se requiere la presencia de su abogado defensor del acusado, pues este dispositivo legal señala, es decir, el artículo 367, número 1, del Código Procesal Penal, la audiencia no podrá realizar sin la presencia del acusado y de su abogado defensor. En este caso, habiendo renunciado, el abogado defensor del acusado, así mismo, los defensores públicos se encuentran acatando una medida de huelga, en tanto, no es posible continuar esta audiencia. Y, por otro lado, el especialista de audiencias informó que la notificación de la representante legal, o sea, de la madre, de la menor, no ha sido notificada. Pues no se tiene la devolución de la cédula de notificación cursada para esta persona. Por estas consideraciones, se resuelve. Un poquito antes de, no son el año, antes de 22, A ver, señor magistrado. De repente puede ser dentro de la primera quincena de agosto. Sí, señor magistrado. Podría ser para el día miércoles 16, 16 de agosto, 11 de la mañana, señor magistrado. Ya. Reprogramar la instalación del juicio oral para el día 16 de agosto de 2023. ¿Hora? ¿Qué hora? 11 de la mañana, señor magistrado. Hora 11 de la mañana. Esto atendiendo a que la representante legal de la menor agraviada tiene su domicilio en la ciudad de Líctor. Segundo, disponer la concurrencia obligatoria del acusado Martín Curuña o INCOPA bajo apercibimiento de declararse con Tomás y ordenarse la conducción compulsiva en caso de inasistencia justificada a la audiencia señalada. Tercero, recomendar al acusado Martín Curuña o INCOPA cancelar los alimentos de venados. Cuarto, designar a favor del acusado Martín o INCOPA Curuña al defensor público en Mercondó de Rúa ¿Quién intervendrá en todas las diligencias y hacer uso de todos los medios de defensa que la ley reconoce? Notifíquese a los sujetos procesales representando el Ministerio Público ¿Alguna observación? Ninguna y conforme señor magistrado ¿Señor acusado? Sí, estaría bien doctor Ya Estoy designando como su abogado al doctor Emmer Sí, está bien doctor porque sí me había comunicado sí me había dicho pero a partir de lunes me llamas Martín me dijo doctor Ya debes debes 5.661 Ya vaya vaya pagando ese monto si si has pagado vaya a listar tus comprobantes de pago si quieres si has pagado si no has pagado vaya a pagar Ya siendo vamos a dar por finalizar esta audiencia siendo dos de la tarde con 43 minutos del día 7 de julio de 2023 que 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 en est nos y exp